Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gloria. Hoy es domingo de nuevas ofertas en CVS. Nuevas ofertas empezaron este domingo 29 de enero de 2023 y terminan el día sábado 4 de febrero de 2023. Me encuentro en la farmacia de CVS. Esta oferta está caliente. Bueno, a mí me gustó, me encantó. No encontré lo que yo venía a traer porque yo quería los suaves de 3 por 9, pero desgraciadamente ya no hay, había puro acondicionador. Entonces, si no tienes papeles, cupones de papeles, te va a tocar pagar 9 dólares, pero te regresan 7 dejándotele por 2 dólares o por centavos cada cosa. Como no había este suave de champú, pues opté con estos. Estos también están en la oferta de 3 dólares. 3 por 9 dólares, ok. Estos están a 3 por 9 dólares los suaves, ok. Están a 3 por 9. La compra de 3 nos dan 7 dólares. Dejándonos las 2 dólares por 3 está buenísima. Ya que champú, pues no había, opté con traerme estos 3. Pagas 9 dólares, pero te regresan 7 dejándotele por 2 dólares estos 3. Están súper bien. Pues ya que no había champú, me los traje entonces por 2 dólares. Pues ya que no había champú, me los traje entonces por 2 dólares los suaves, me los traje entonces por 2 dólares los suaves, me los traje entonces por 2 dólares.